Bueno, en primer lugar, un gran agradecimiento por la invitación de los pastores que, bueno, me han honrado con esta invitación y al orar por mí y por la ciudad demuestran un gran cariño y un gran compromiso con la ciudad donde se vive, ¿no? Por otro lado, nos han explicado que esto es el final de 40 días de oración por el país. Por el país, por la recuperación de los valores y por la conquista de los corazones en un sentido positivo, en un sentido de que la gente realmente se aferra a los valores que son positivos. No todo es lo material, si bien, por supuesto, es muy importante que la gente crezca en lo económico, que las ciudades se desarrollen en la infraestructura, pero es muy importante también para vivir tranquilos la recuperación de los valores. Uno de los principales temas que plantea la gente, por ejemplo, es la inseguridad. Y eso está muy fuertemente vinculado a cómo vivimos y cómo queremos vivir. Las iglesias cristianas de nuestra ciudad permanentemente han hecho campañas públicas de recuperación de los valores. Ha habido iglesias que han tomado en cada año una consigna vinculada a un valor. Y me parece muy fuerte esto, muy importante y muy valioso. Hay cosas que el Estado no puede hacer, que deben hacerlo las instituciones religiosas, las instituciones sociales, los clubes, todos los ámbitos donde la gente se congrega. Bueno, y las iglesias son lugares de congregación de gente. En realidad la palabra iglesia significa eso, congregación. Así que, ¿qué mejor puede haber para una ciudad que se transmitan valores? El valor de la tolerancia, el respeto, el amor por el prójimo, que son cosas tan sencillas, pero que al vulnerarse o al violarse son lo que generan la violencia, la exclusión y los problemas que a veces caracterizamos como inseguridad. Tiene que ver con todo esto. Así que nos sentimos muy acompañados.